La práctica del teclado matricial junto a los registros de desplazamiento, en este caso hacia la izquierda y pues el guardado del banco en dos registros entonces vamos a empezar habilitando el banco A y en el banco A vamos a guardar el número 123 como podemos ver se desplaza en la izquierda pues habilitamos el banco A y habilitamos el banco B habilitando el banco B podemos guardar cualquier otro número vamos a guardar el 456 deshabilitamos el banco B, volvemos a habilitar el A y tenemos el número de nuevo que habíamos digitado antes este número lo podemos cambiar y bueno, deshabilitamos el banco A, habilitamos el banco B, tenemos el número que teníamos antes deshabilitamos B, habilitamos A y ahí está